Y estoy de acuerdo con el editorial de Listín Diario, se mueven los intereses de los malos dominicanos que hacen lucrativo negocio con el tráfico de personas embarazadas, contrabandistas y de futuros repatriados. No cesan de llegar a este diario, habla del Listín, los informes que dan cuenta de militares que cobran coimas para dejar pasar por la línea fronteriza abierta o subvertisiamente a haitianos ilegalmente. Del mismo modo, hasta se habla de que vigilantes de centros de reclusión de haitianos ilegales ante salas para la repatriación tienen tarifas de ocho y diez mil pesos para soltar a los detenidos. Es decir, que los apresan, los llevan a un centro para repatriarlos, pero no los repatrian nada, sino que entre ocho y diez mil pesos usted paga y de ahí mismo se devuelve. Se cuenta que, dice el periódico, que un solo día despacharon 150 haitianos indocumentados a diez mil pesos por cabeza en uno de esos centros. Un negocio más atractivo que el del famoso mantequilla, fruto de la cultura del picoteo y los contubernios que se disemina entre gente llamada a proteger los intereses de la patria, ahora en grave peligro. Una buena tarea de inteligencia debe disponerse ya para identificar, arrestar y castigar penalmente a todos aquellos traidores de la nación que están atropellando con sus innobles actos la crucial defensa de la soberanía que encabeza el presidente Abinader. Yo les digo, yo les digo, hay nada más que agregarle a eso lo que dijo recientemente el senador de Dajabón en pleno Senado de la República. Mírenlo tiene la palabra el senador David Sosa. Gracias, honorable presidente, honorable bufé de directivos. Pedirle a Dios que le dé mucha sabiduría en este año, presidente, o en los dos que le queda. Pero en este turno me toca hablar quizá del tema de moda, que es el tema haitiano. Yo digo que es de moda porque veo políticos, periodistas, veo hasta marcha con el tema haitiano, pero siempre hablan de los haitianos. Yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso voy a enfocarlo de otro punto de vista, es quiénes entran los haitianos, quiénes son los responsables de este problema. En mi provincia, ya en anteriores, en turnos anteriores, siempre hemos dicho que allá no pasa un haitiano, no se escapa, no pasa una hoja sin que los militares no estén de acuerdo o sepan de todo lo que pasa. Sigue igual el desorden, no hay regla, no se quieren cumplir las reglas y las leyes, y eso conlleva cada día que el desorden sea mayor en el tráfico de haitiano. Quiero poner una vista, un video para explicarle más o menos cuál es la situación de lo que se vive en la frontera. Mire, ese es un video para yo demostrarle a ustedes los chequeos. Mire, el primer chequeo está a tres kilómetros y medio, un chequeo informal. Si seguimos, el próximo chequeo, que es inteligencial, está a seis kilómetros, pero hay dos punto ocho kilómetros entre uno y otro. El próximo chequeo, que también es inteligencial, está a once kilómetros, pero apenas cinco punto dos kilómetros entre uno y otro. Y este que uno se ríe, el próximo que está, eso es COPEI, el próximo está a menos de un kilómetro, ellos también pusieron otro peaje. Sí, son peaje, mire, son, ahí está, a 750 metros hay otro peaje. Está muy bueno el negocio. En el próximo chequeo también, que no es inteligencial, sino de esos que ellos montan, está en kilómetros 17, a cinco kilómetros del otro. Y terminando con el que está en el puente de Monte Cristi, que es a unos 30 kilómetros. O sea, estamos hablando de que hay seis chequeos en 30 kilómetros. O sea, ya hay cinco peajes en cada cinco kilómetros. ¿Y qué es la preocupación? La preocupación no es que los guardias se la están buscando, siempre se la han buscado. Viven de eso. La preocupación es que tenemos un presidente, Luis Abinader, que ha demostrado que tiene interés en acabar la corrupción. Que nosotros en la frontera podemos decir que tiene interés de apoyarnos cuando apoya la ley de frontera. De incentivos fronterizos. Pero sin embargo, parece que no le llegan las informaciones. O le pedimos que ponga los ojos en la frontera. Porque, como ya les dije, antes se la buscaban. Pero ahora, tú te reúnes con ellos, como en el caso mío, que en la última reunión la tuvimos el 23 de junio de 2021, diciéndole esa situación. Qué penoso tú ver cómo se la buscan. Qué penoso ver esos peajes. Y nadie hace nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Que tú aún diciéndole dónde está el problema, nadie hace nada. Entonces, hemos pedido, le estamos pidiendo que pongan los ojos en la frontera. La situación de Haití es preocupante. Yo sé que para ustedes, los que no viven en la frontera, siempre el tema haitiano es preocupante. Pero para nosotros es normal. Ahora, nosotros les decimos a ustedes, los que vivimos en la frontera, la situación es preocupante. Y no porque van a venir a hacer una invasión ni nada, sino que ya es invivible. Es penoso y tenemos que seguir llamando el llamado a las comunidades internacionales de que hagan algo en ese país, porque está muriendo mucha gente de hambre. Y digo que es penoso, porque como están ahora mismo, y esa es una muestra nada más, pero no la hemos enseñado por donde pasa la cantidad de haitianos, que les vamos a traer los videos de los campos, la situación de la calle ancha. Y no hay una intención de que se aplique la ley. Entonces yo les pregunto a ustedes, mejor, más claro de ahí, es difícil de que alguien lo pueda explicar. Ese es el senador del partido oficial por Dajabón, que es una de las áreas más dinámicas del intercambio comercial y por donde más entran también indocumentados, porque es una zona, el Cibao es una zona bastante productiva y hay mucha gente que necesita mano de obra y paga por esa mano de obra. ¿A quién le paga? No a mí. Yo veo a esa gente que ustedes van a ver ahí, que salen a hacer marcha por las calles, que salen a decir que los haitianos que están amenazando nuestro país, que esto lo van a refundir, que se yo qué, pero ellos nunca hablan de los responsables de eso. Esos patriotas de pacotillas que ustedes ven ahí rasgándose la boquera y que tienen normalmente, están forrados de la bandera y que se consideran y dicen que ellos son los dueños de la patria, esos nunca, 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 nunca hablan de quiénes son los verdaderos responsables de esa situación, de la entrada aquí de personas indocumentadas. Eso es un negocio, eso no es una chercha, eso no es que los haitianos, en el mundo entero, todo aquel que es más pobre quiere emigrar para su lado menos pobre, si tiene frontera terrestre. ¿Quién evita eso? Bueno, los países, los gobiernos. Ajá, aquí alguien lo ha visto. No, porque ese es un negocio, ese es un dineral. Miren lo que decía el editorial del periódico El Listín Diario, que los recogen y del punto, antes de deportarlo, lo sacan a 8 y 10 mil pesos, de ahí lo devuelven. Y que solamente en un fin de semana despacharon 150 que ya los habían recogido y lo tenían ahí para devolverlos. Eso dice el editorial del periódico. Entonces, ustedes ven a todos esos bocones por ahí, que patriotas, corazados, que dicen que uno es traidor, el traidor es uno porque denuncia esa barbaridad. Esa barbaridad, aquí hasta que no se ponga las cosas como son, hasta que no se ponga la ley, hasta que se siga con la doble moral, de, ah, no, yo soy anti-haitiano, pero haciendo negocio para atraer a los indocumentados. Nada. Eso es un crimen. Eso aquí, ninguna de esas gente que andan con la bandera nunca se refieren a eso. No quieren chocar con los responsables, que no son solamente militares. Hay militares porque son los guardafronteras, pero también hay muchos civiles que participan en ese negocio. Esa es la situación. En estos días que yo estaba fuera del país, supe que hubo un incidente en el que mataron a tres personas en Esteroondo, Puerto Plata. Y supe, dicen que fueron, o que fue un haitiano o algo así, no he sabido con detalles porque, como les dije, estaba fuera. Pero también supe que salieron a quemar todas las casas de los haitianos que vivían por ahí, por toda la zona. Ajá. Pregúntense ustedes, si un dominicano en Nueva York, en el Bronx, comete un delito y mata a uno, entonces hay que salir a quemar todas las casas de los dominicanos que viven en el Bronx porque un dominicano cometió una desgracia. Si no es dominicano, hay que buscarlo y hay que hacer que pague. Si eso fue un haitiano, dos o tres, lo que tienen que hacer es buscarlos, meter los precios y que pague por eso. Pero oiga usted, no vamos a salir una gente, por ejemplo, un dominicano que llega a la ciudad de Nueva York o cualquier parte y que trabaja de sol a sol, como un perro que tiene 30 o 20 o 10 años trabajando de sol a sol, honestamente para mantener su familia, haciendo allí lo que no hacen los gringos, y él muy quitado de bulla en su casa. Ah, pero ocurre que un dominicano hizo una diablura por allí, entonces hay que venir a quemarlo ahí. Con eso voy a estar de acuerdo yo, pero yo soy loco. Yo creo que el que sale a quemar una casa de un infeliz, donde sin saber si hay menores ni nada de eso, que no sabe si, o sea, porque no pueden haber, si habían 100 casas, no podían haber sido los 100 haitianos que fueron a matar a esas personas. Es más criminal el que va a pegarle candela a una casa donde hay niños, niños que no saben lo que está pasando, que cualquiera, más criminal de ahí no se puede. Entonces a mí me van a decir todos esos enfermos mentales que justifican eso, me van a decir que yo soy traidor, no le van a decir traidor nunca, porque son unos farsantes, no le van a decir traidores a los que hacen negocio, a los que traen esas personas ilegalmente, sin importar si son criminales, no, eso no va a importar. A mí, porque me opongo a que le quemen la casa, no importa si son haitianos, chinos, japoneses, lo que sea, a uno inocente, con niños dentro y todo, y somos locos. Nunca. Eso es nunca. Vamos a la pausa y regreso.